¿Sabías que cada vez que navegás en internet, dejás una huella digital? ¿Y cómo se forma esta huella? A partir de todas las actividades que realizamos en la web. Cuando generamos información sobre nosotros mismos. Al publicar en redes sociales. Cuando compartimos nuestra ubicación en un sitio. O nos registramos en algún portal o servicio. Cuando otros generan información sobre nosotros. Al publicar textos, imágenes o videos en los que aparecemos o donde se habla de nosotros. Y cada vez que navegás en internet. Las páginas y los buscadores guardan información sobre vos. Como tu nombre de usuario o tus preferencias de navegación. Estos archivos se llaman cookies. Pero, ¿quién puede ver esa huella digital? Gran parte de lo que publicamos en internet puede ser encontrado por otras personas a través de cualquier buscador. Asegurate de que los textos, imágenes o videos que compartas sobre vos sean apropiados y no te causen problemas. Lo que otras personas publican sobre vos, también modifica y aumenta tu huella digital. Por eso es muy importante que hables con tus conocidos para evitar que publiquen información tuya sin tu consentimiento. Y también recordá consultar antes de publicar algo sobre los demás. Nuestro rastro puede ser usado por los sitios de internet para mostrarnos información sobre nuestros gustos y preferencias. También es usado por los motores de búsqueda para decidir qué resultados mostrarnos. Para dejar una huella digital segura, recordá seguir estos consejos. Publicá solamente aquello que respete tu imagen. Elegí una configuración segura para tus perfiles en las redes sociales. No publiques información o imágenes de los demás sin su consentimiento. Siempre consultá con un adulto ante una dificultad. Acordate de bloquear las cookies en tu navegador si no querés que se almacenen tus datos. Tus pasos en internet quedan registrados y no se pueden borrar. No olvides que tu huella digital dice mucho sobre vos. Pensá muy bien cuando navegas. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias.